Hola a todos, el día de hoy les enseñaremos a hacer una pasta de dientes a base de ingredientes naturales. La idea es brindarles alternativas que no solo ayuden a disminuir la cantidad de residuos que generamos, sino también que ustedes puedan utilizar productos de uso diario que contengan la menor cantidad de sustancias químicas y que no dañen nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Una cucharadita de resina, blanca o verde, la que ustedes encuentren, media cucharadita de bicarbonato de sodio, dos cucharaditas de aceite de coco, una pizca de menta seca y dos gotitas del saborizante comestible de su preferencia. ¿Cuáles son los materiales que vamos a requerir? Únicamente, cucharitas medidoras, una cucharita de metal para mezclar nuestros ingredientes y un tazón. Ahora vamos con la preparación. En nuestro tazón, colocaremos la resina y el bicarbonato de sodio y los mezclaremos muy bien con nuestra cuchara de metal. Después, procederemos agregando el aceite de coco y continuaremos mezclando. La pasta que nos debe de quedar no debe de ser ni muy aguada ni muy seca. Debe tener una consistencia parecida a la pasta de dientes que utilizamos en casa. Después, vamos a agregar la menta. Lo que podamos agregar o tomar con dos dedos y la pulverizaremos dentro del tazón. Para finalizar, agregaremos el saborizante de nuestra preferencia y vamos a mezclar muy bien para que toda nuestra pasta quede saborizada. Por último, vamos a colocar nuestra pasta en un frasquito de vidrio donde nos sea fácil tomarla para utilizarla cada que nos lavemos los dientes. Les recomendamos mantenerla refrigerada para alargar la duración de nuestra pasta. Aproximadamente, tendrá una vida útil de un mes. Y ahora sí, a cepillarnos los dientes. Sabemos que esta pasta tiene una consistencia y un sabor distinto a la que siempre utilizamos. Así que les invito a que nos cuenten qué les pareció.